El día llegó, el río quieto, vestido de flores bajo la luna Quien pasa verá, la playa cubierta de tanta fe, amor y ofrendas Febrero en la noche, de dioses que abundan en la ciudad Flotando veo ir, flotando algún lugar, la esperanza y el dolor El día llegó, el río quieto, vestido de flores bajo la luna Quien pasa verá, la playa cubierta de tanta fe, amor y ofrendas Febrero en la noche, de dioses que abundan en la ciudad Flotando veo ir, flotando algún lugar, la esperanza y el dolor de Yemanjá Se van las barcas de Yemanjá El día llegó, el río quieto, vestido de flores bajo la luna Quien pasa verá, la playa cubierta de tanta fe, amor y ofrendas Febrero en la noche, de dioses que abundan en la ciudad Se van las barcas de Yemanjá Se van las barcas de Yemanjá Se van las barcas de Yemanjá L wollen Youtube en instagram Se van las barcas de Yemanjá Suي脱, en la ciudad